Muy feliz por todo lo que nos ha pasado, por lo que está haciendo la selección de Colombia. Pienso que siempre el partido era muy difícil, sabíamos a quién enfrentábamos, pero el equipo estuvo muy concentrado, jugó un gran primer tiempo. Me parece que hubo puntos muy altos, que nosotros pensábamos que si funcionaban iba a poder complicar a Uruguay. Uruguay sabe jugar muy bien estos partidos, quizás partidos de 90 minutos hasta con alargue siempre tiene capacidad y tranquilidad para manejar los tiempos. Nosotros debíamos hacer un partido así, con mucho protagonismo, poder manejar la pelota e imponernos con habilidad, con movimientos y buscarlos inquietar. Lo de James Rodríguez, tal cual lo viene haciendo cada uno de los partidos, o sea, ha sido fundamental dentro de un equipo que está en todas las líneas, tiene un buen rendimiento, pero él nos ha dado muchísimo, aparece siempre haciéndose cargo que es muy importante en un jugador tan joven. Sabíamos que esta llave era muy difícil en los cruces, porque ya lo hemos visto desde el partido que venían jugando tanto Chile como Uruguay en una zona complicada. Brasil yo creo que va a estar a su altura, hoy tuvo un partido muy difícil, pero ganar te da mucha confianza y a nosotros nos sucedió lo mismo.